MÚSICA MÚSICA Las zonas húmedas son ecosistemas de enorme biodiversidad. Gran cantidad de aves y insectos viven en ellas. Entre estos, los mosquitos, esos indeseables enemigos del ser humano que nos causan tantas enfermedades, se encuentran también muy representados en estos ecosistemas. Hoy, en Biólogo en la Red, vamos a hablar de una especie de mosquito en concreto, el mosquito tigre, el transmisor del virus del Zika. Aprenderemos su ciclo vital a distinguirlo de otras especies del mosquito y, por supuesto, los síntomas fundamentales de la enfermedad del Zika. Nada más, espero que os guste este episodio de Biólogo en la Red. El mosquito tigre se caracteriza por su coloración negra con ornamentación blanca en toras y abdomen, patas a bandas negras y blancas, y una conspicua línea blanca longitudinal central en tórax y cabeza. No debe confundirse con el mosquito común, Cules Pipiens, que es, seguramente, el más extendido del mundo. De tonalidad general marrón, como vemos en la imagen, y algo más grande que los mosquitos tigres. Además, el mosquito común tiene un comportamiento bastante diferente al del mosquito tigre, ya que pica de noche e incluso en interiores. Seguramente, si hay un mosquito en tu dormitorio que no te deja dormir con esos zumbidos tan molestos, sea el mosquito común. Mientras tanto, el mosquito tigre está activo por la mañana y, sobre todo, por la tarde, pero casi nunca por la noche. Se caracteriza por su vuelo bajo y su costumbre de picar en las piernas. Otra diferencia entre ambos mosquitos es que las larvas acuáticas del mosquito común presentan un sifón acuático usado para respirar, que es mucho más largo que el mosquito tigre. En los mosquitos es la hembra la que pica, y no el macho, que vive apenas unos días y se alimenta de néctar. La causa de esta diferencia entre sexos se debe a que las hembras necesitan de un complemento proteico imprescindible para el buen desarrollo de sus huevos. Este complemento proteico lo encuentran en la sangre de sus víctimas. Estos auténticos vampiros, para conseguir detectar a sus presas, entre las que estamos los seres humanos, poseen unos pequeños filamentos plumosos a modos de bigotes a los lados de su trompa, con los que detecta el dióxido de carbono, CO2, que expulsamos los animales a respirar. La proboscide, a modo de aguja hipodérmica, es utilizada por la hembra para picar y extraer la sangre de la que se alimenta. El mosquito tigre, en sus picaduras, utiliza una sustancia anticoagulante para extraer y almacenar la sangre de su huésped con facilidad. Pese a su dignuto tamaño, estos mosquitos son animales muy dañinos, ya que a través de sus picaduras, pueden transmitir enfermedades, como el dengue, la fiebre amarilla, la chikungunya y la fiebre de zika. Los mosquitos necesitan de aguas tranquilas para poner sus huevos, haciéndolo incluso en pequeños charcos o en la pequeña porción de agua retenida en el plato de nuestras macetas. Los huevos pueden flotar solos o en grupos a modo de balsas y aguantar en el agua hasta la primavera, momento en el que eclosionan y nacen sus larvas. La larva vive en la superficie del agua respirando por un tubo que tienen en la parte posterior de su abdomen. Durante su vida larvaria, pueden mudar de piel varias veces. La larva de mosquito puede vivir desde unos días hasta semanas, hasta que se transforman en pupas. Las pupas no se alimentan y viven en la superficie del agua respirando por dos pequeños tubos. Las pupas de mosquitos son activas en esta fase y pese a no alimentarse son capaces de escapar de predadores si son molestadas sumergiéndose en el agua. Dependiendo de la temperatura del agua, pueden estar en estado de pupa desde uno a varios días. Es entonces cuando la pupa se rompe y emerge el adulto como un fantasma sobre la superficie del agua. Tras secarse las alas, el adulto volará hasta un lugar seguro. Y comenzará la búsqueda de pareja. Las hembras pueden vivir varias semanas, mientras que los machos suelen morir a los pocos días de la cópula. Una de las enfermedades propagadas por el mosquito tigre es el virus del Zika. Un virus ARN del género Flavivirus. Su nombre proviene del bosque Zika cerca de Entebbe, en Uganda. Donde se aisló por primera vez en un macaco resus en 1947. Los estudios muestran que el periodo de incubación de este virus tras la picadura del mosquito es entre 3 a 12 días. Los síntomas más comunes de la infección con el virus incluyen dolor de cabeza leve, efluorescencia o erupciones en la piel, fiebre, malestar general, conjuntivitis y dolor articular. La fiebre del Zika se considera una enfermedad relativamente leve, ya que solo 1 de cada 5 personas infectadas desarrollan los síntomas, en cuyo caso además no llegan a ser mortales en su mayoría. No obstante, aunque un individuo no desarrolle la enfermedad, sí puede transmitirla, incluso por vía sexual. Los estudios demuestran un vínculo entre la fiebre del Zika y la microcefalia en recién nacidos de madres infectadas. La microcefalia es la degeneración o malformación del cerebro que determina el nacimiento de niños con una cabeza de tamaño más pequeño que el normal y que en ocasiones puede llegar a la muerte. Así es que ya sabes, si visitas zonas húmedas y no te quieres contagiar de enfermedades peligrosas como el Zika y otras, dos buenos consejos. Uno, que lleves prendas que no sean de color oscuro. Y dos, que intentes usar manga larga tanto en brazos como en piernas, sobre todo al atardecer y al amanecer, que es cuando a los mosquitos les gusta salir a buscar a sus víctimas, los seres humanos. Os dejo disfrutando de las zonas húmedas, eso sí, con precaución. ¡Hasta luego amigos!